Recibimos a Rubén Campeo. Bueno, Rubén, vamos a hablar de... Muy bien, un fuerte abrazo para él. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy un Rubén porque no me conoce, porque me conoce también. Yo aquí voy a hablar de algunos oficios, sobre todo de tres. Empezando... Empezar, quería agradecer a cadena de televisión una cosa muy importante. Están dando el trabajo a personas que están visitadas a seguir poniendo estos tiempos, porque son personas que están paralíticas o perezo del primer corte. Entonces, dices, hace todo el tiempo, el primer que ves es un tipo ahí... Alas, como podéis observar, aquí en el norte va a haber chichóicas muy fuertes. Sin embargo, no son las grandes fraes excepcionales. Es decir, el estival, pero mirad, vamos a pechar algo. Bueno, la segunda cosa que quería hablar son los profesores. Porque ahora mismo hay tres. Es sobre todo relacionados con nosotros. Porque está, un que nunca falla. Que os hagan por un colegio. Porque hay un que pretende el ordenador, rompe y tiene que tomar por un niño, por dios. Claro, ese hombre está más que tiene que poner en casa de los otros que no sube. Entonces, lo primero que hacemos es mirar el infarto. Bueno, ese no. Es como un colegio. Va a llevar por un niño. Entonces, hay otros profesores que son las estrategias. Medianos que no tienen que entender. Si pueden saber si ponen una película, por lo menos. Y después, por último, están lo primero que no entienden a batalla. Si quieren que estén los coaches, tú no entienden a batalla. No encuentran en las otras. Pero no entienden a batalla. Pero no entienden a batalla. No entienden a batalla. No entienden a batalla. por ejemplo, cada ultimo compaño va a ser malo por un hito bueno, entonces va a ir por el centro y dice bueno, ¿quién pasa? no sé, no lo sé, pero habéis hecho falta oye, te lo supieras son correctos, ¿no? a ver, después básicamente te digo, vale estos profesores salieron nada fue y por último quería hablar dos controladores de él porque esas personas preferían ir a sacar y a un miento levantarse, ¡pum! dormido pero me imagino no, chas, chai chai la camiña chancho a peor ¡pum! ¡Mei dei, mei dei! ¡Perdemos altura, por favor! ¡Necesito pistas de arreglado, mi gente! y va a ir un controlador ¡Perdón! ¡Perdón! Pero yo no me ayude en un trabajo bueno, entonces si, son esas personas si, vas a un miento y vas junto al controlador y pregunté... ¿por qué sirve ese motor? entonces, ese tipo en el nivel de menos que un conchador de sumo, ¡bien! ¡Perdón! Entonces, si, ahí, hay cagando preguntas bueno, eh... cada punto vamos a hablar por todo los trabajos y por todo lo recuerdo entonces, eh... Bueno, pues algún test es por aquí, señor ¡Muitas gracias! ¡Estudios! ¡UCHA! ¡GHA! ¡Gracias! ¡Gracias!